Nos hemos propuesto trabajar el eje de democracia participativa y participación ciudadana. Para nosotros es fundamental poder llevar adelante lo que tiene que ver con la reglamentación de dos leyes que son herramientas, que son constitucionales, que son el de consulta popular e iniciativa popular. Son dos herramientas por las cuales, en el caso de la consulta popular, los ciudadanos a través pueden participar de las decisiones que se llevan adelante dentro del Estado provincial, en este caso, y que son temas que son relevantes y que tienen que ver con cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Y en el caso de iniciativa popular es un proyecto por el cual los ciudadanos pueden adherir o pueden llevar adelante un proyecto de ley que va a ser tratado luego en la Cámara de Diputados. Me parece que son ejes fundamentales a trabajar, que hoy por hoy la única manera de profundizar este sistema que tenemos y que defendemos, que es el sistema democrático, es a través de la participación de todos y todas.